Hola, estas son las flores de Sakura o flor de cerezo Las estaremos pintando en mi próxima clase online Que será el 13 de abril Son unas flores muy sencillas de pintar, muy divertidas Esta clase es apta para todos No necesitas ninguna experiencia previa Y nada, que los invito a participar Y nos vemos en clase, espero que disfruten este video Bye bye Gracias Gracias